Ah, la presidenta se reunió con el presidente de PRI. Sí, con magistrados electorales. Ah, y con magistrados. No hablo, porque no me vayan a sancionar. Sobre la reunión en el oscurito entre la propia Norma Lucía Piña Hernández, la presidenta, ministra, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yalito Moreno, el dirigente del PRI, con magistrados, el presidente López Obrador, prefirió silencio, pero también dijo que son libres para entablar, para reunirse, entre otras cosas, sin embargo, lo que dijo es que es extraño que se reúnan más en tiempos electorales, sin embargo, están en todo su derecho, sin embargo, el presidente López Obrador también hizo una importante reflexión, así que ponga atención a las palabras del presidente de la República. En su momento se reunió con el presidente de un partido político, el presidente nacional de un partido político. Gracias. Pues nada, no quiero opinar también. No, ahí nada más, es una recomendación de que... No, ni lo voy a decir. No, pero son libres. Pues que hablen, más que se cuiden, porque... Yo trato, pues, de no reunirme mucho con cierta gente, porque no son así tan confiables. Pero eso ya lo sabemos, no quiero hablar de eso. O sea, tampoco debe extrañarnos. ¿Quién fue el que se reunió con quién? La ministra presidenta de... De los magistrados del Tribunal de la Suprema Corte. ¿Con quién? Con el magistrado del Tribunal de la Suprema Corte. Con el magistrado del Tribunal de la Suprema Corte. Y con Anindo Moreno. Ah, la presidenta se reunió con... Con el magistrado del Tribunal de la Suprema Corte. Sí, con magistrados electorales. Ah, y con magistrados... No hablo, porque no me vayan a sancionar. Eso es la gente que lo... Este, decide. Nada extraño que se reúna el propio dirigente del PRI y la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. En diciembre sucedió ese hecho, a lo cual el presidente López Obrador prefirió mantenerse en silencio para no ser sancionado por el propio Instituto Nacional Electoral. Luego de que el propio Salvador Frausto, director de investigaciones del Grupo Milenio, revelara que la propia Norma Lucía Piña Hernández, ministra de la Corte, organizó una cena navideña privada en diciembre pasado con diversos ministros y magistrados electorales. Y la presencia de Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del PRI. Ahí, de ahí surge esta polémica, ya que después de sentarse a comer, el objetivo, se sabe, fue lidiar con las perezas, con la cúpula del Poder Judicial de la Federación, los cuales, en su momento, removieron al propio Rodríguez Mondragón, el cual estaba fallando a su cargo. Y Alito Moreno, el muy sensato de Alito Moreno, confirmó que sí hubo dicho encuentro en un proceso de transparencia y abierta, le creo usted, porque hasta el día de hoy se había mantenido en secreto esta reunión. Sin embargo, Grupo Milenio reveló los mensajes de WhatsApp, donde la propia Norma Lucía Piña Hernández le pide, de la manera más atenta, a los magistrados que acudan a esta reunión. Lo inesperado fue que ahí estuvo Alito Moreno. ¿Qué les pidieron? ¿Qué favor le pidió Alito Moreno? ¿Acaso planea un fraude electoral? Son las preguntas que hay que resolver después de estas elecciones. Así que, alerta, pueblo de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!